¿Qué es el viaje de travesía hacia las alturas? Y de momento ponemos rumbo a Azores. Hace falta ya hacer una ofrenda. ¿A quién? A los dioses. ¿Para qué? Para que nos traiga buen fiente y buena cosecha. Todo lo que suelen traer los dioses de estos signos. ¿Cosecha traen? ¿Caraen? ¿Al Atlántico traen cosecha? Yo venía con una idea muy decidida desde allá, pero el llegar aquí se me ha olvidado. Ah, sí, el vino. ¡Fot de got! ¡Salud! 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 La Paz No, no, no. y esto es solo uno de los pantalones ¿qué tal? ¿dónde estamos? ¿yo? ¿dónde estamos? en Azores, Fallal, Horta muy bien, muy bien he hecho los deberes ¿y qué tal hemos estado aquí? en el Vita hemos estado de abuten, in the night ¿in the night? sí Marta, es que le pones una cámara de delante me se mema la olla es muy guay ¿y cuántos días hemos estado aquí, George? dos días y medio vale, sí, sí dos noches llevamos? sí sí, dos días y medio ¿y dónde nos vamos ahora, Alex? a Rabat muy bien vamos a entrar en Rabat y va a ser Marruecos Rabat barra Marruecos barra África muy bien, ¿eh? también he estudiado Rabat es el capital, ¿no? eh hemos hecho un passage plan de la Megapatra ¿ah, sí? vosotros lo habéis hecho sí qué bien espero que no lleguemos a Sudáfrica el porto de Rabat es muy complicado sí, ¿verdad? no, es complicadísimo ¿por qué? ¿porque eso? porque tiene muchas bajadas y subidas de terreno ¿ah, sí? no lo voy a hacer y esta es una francesinha, cámara cámara atenta ¿es esto? ¿y el huevo es típico de la francesinha o es extra? no, le hemos pedido extra porque Quique es un fan absoluto lo que pasa es que si Quique no viene pronto me la voy a comer yo pues veniremos mucho que creo que tengo resaca que tal, George, que tal, Azores ¿te ha gustado? ¿te ha tratado bien? muy bien ¿sí? ah, sí, eh, pillín te ha tratado de aguten ¿qué? y el primo ahí está en la prueba proísima haciendo cosas de primo va con vaqueros que ya es raro ir con vaqueros en el barco y nada, pues supongo que empezaremos guardias tenaremos sopita que ha hecho jam super rica de osubuco mmm y verduritas soda power y calor porque hace frío, ah en el medio del Atlántico por mucho que digan no, viene el verano sí, sí, viene pero por aquí no pasa hace escala no todo vale y... ¿qué más? ¿qué más? pues nada ¡A la batalla puerta! ¡A la batalla Jams! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla!